Ya, sin que pensar me presento, no busco el momento, a veces ayuda a las lágrimas Pero falta algo más, la conexión perfecta, unir la paz en esta tierra Sentimiento que llamamos rap, la oportunidad, búscala Que te señala que esto es verdad, la falsedad a veces falsa Solo buscan separar las partes, unirlas no es fácil, con voluntad todo se puede Recuerdo aquellos años cuando creían que éramos diferentes a ustedes Sigue siendo cierto, porque no nos creemos reyes, sino ausentes para el que debata Que no es para siempre, amor nos nace a cada instante, a diferencia de los otros no creen en esto No comportan el resto, no culminan nada, sus gritos indefensos, sus gestos, sí, autero Y es como tientes, más allá que aquí Me siento grande, más que mi Big Mop en ocasiones, tener cojones pa' tirar con todo y no hay dolores Es estado mental como lo oyes, piénsalo mientras yo escucho a Isaac Hayes Espero poder esperar a que me falles, pa' que te cale, aunque difícil es pa' mi No hay ninguna razón que demuestre de que está hecho este Conjunto de satisfacciones mutuas, futuros ambiciosos y es solo la una Veme, ansío el momento de llegar al cholo, pasar del otro y crear, créeme Que en mi cabeza se mezclan prioridades musicales, terrenales Carpetas abro todos los días del mes con nombres de proyectos que me estimulen Y es como tientes, más allá que aquí Y es como tientes, más allá que aquí Y es como tientes, más allá que aquí Te acabo de dejar tu flash con estos vástagos Valió la pena esperar, cosecha de buen paladar Mientras estancan estos bastardos Mi grupo tiende a tirar, tenemos cientos de octanos Que así del basto nos tragamos, así lo damos despacito, siempre acechando el barrio Guapos y finos, estamos hechos de otra masa Más antipáticos que Rambo, esa es mi casa Rapper es aquel que no te escucha si no hablas de él Por lo menos los de ahora si no prueba tener Un diálogo de cómo van las cosas al revés Porque este mundo está muy malo Vivo en la sombra manejando estas historias Como el villano despiadado que siempre está en forma El viejo se asombra todavía haciendo las pollas No comprende que no es música, es una droga Y por si piensas que creías conocerme Esta es la muestra de que hablas con extraterrestres Inertes que pasan de mil sandeces Anoche destrocé mi propia tele Y es como tempes más allá que aquí Y es como tempes más allá que aquí Y es como tempes más allá que aquí Entre al buitre carroñero por la altura revoloteo Pájaros de mal agüero incubando huevos El del tiempo dijo frío y mira el sol ajero ¿Por qué no dejaría el chubasquero en el ropero? Camino mirando al suelo a ver qué es lo que encuentro No lo general ni la mitad de lo que pierdo Que soy hecho un pibe en que mi médico lo niegue En los 75 no había sitio para los débiles Soy tu espartano aunque te aviso de que el gimnasio Ahora solo medito como un monje tibetano Tengo tanta sabiduría que no sé qué hacer con ella He intentado venderla pero pagaba en una mierda Me actualizo como el wind no soy a prueba de virus No hay dichos que el alcohol no mate Yo siento orgulloso aún conservo mi público Como una monja de clausura en su bello público Como una monja de maza No hay versión de desnos ¡Más allá que aquí! ¡Más allá que aquí!